¡Oli! ¡Oli! Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso dijo mamá! Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Ay no! ¡Eso dijo mamá! De tu razón. En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año en que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola y ninguna otra puede criticarla. Las chicas más rudas solamente usan el seria y alguna forma de orejas de animales. ¿Qué eres? ¡Ay! ¡Un ratón! ¡Ugh! Desgraciadamente yo no conocía la regla de las mujeres suenas, así que aparecí vestida así. ¡Eso es como! 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 Traído desde Alicante, España. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Para mí ha sido maravilloso. Tú dime, ¿así no soy culera contigo? Ella, por ejemplo, no impone moda. Verga, mira, cállate mejor, mejor. Yo, te salvaste de mí, maldito. Bueno, el mano empezó por una llamadera horrible por Messenger que me tenía harta. Entonces, yo le dije, no me llames más, dime de qué llamar, yo te bloqueo. Cuando tú digas, hola Sayoni, soy Pep, envíeme tú, o envíeme, o envíame, no lo sé, tu email. Gracias. Creo saber cuál es mi problema. Soy demasiado amable. Cuando los padres de Chanel encontraron el cuerpo de su hija, tomaron un crucero para celebrar. Eso demuestra que odiaban a esa perra. Y al pedirme organizar un funeral con cuerpo presente y cumplir su voluntad de ser cremada y lanzada al espacio, yo dije, sí, ok. Fue estúpido. Eso te pasa por ser una perra traicionera. Te informo que tomé toda tu ropa. Qué pena que murieras antes de saber a qué etnia perteneces. Buenos días, perras. Buenos días, Chanel. Mi nombre es Chanel Oberlin y soy la reina de Kappa Kappa Tau. No. 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 Ellos son mis secuaces, no sé sus nombres, no me interesan sus nombres. Son conocidos como... Chanel número dos. Chanel número tres. Chanel número cinco. Soy Chanel número uno, o vi. Había una Chanel cuatro, pero le dio meningitis. Ella dijo, estoy enferma, tengo que ir a casa. Y le dije, no, quédate. Pero se fue a su casa y murió. Algo más donde tuve razón. Las veré en vivo. Tengo un examen de colon a las diez. Muchos difaman a las hermandades sobre que son exclusivas y un sistema de castas. Pues, ¿qué creen? La vida es un sistema de castas. Las hermandades son el último lugar donde puedes escoger a la gente que te rodea. Ese espécimen obeso de porquería humana que trapea el vómito por bulimia es la señora Bean. La llamo Mami Blanca porque esencialmente es una esclava. Vean esto. Disculpe, Mami Blanca. No tiene permitido llamarme así. Lo siento. Tengo una pregunta. Y es algo hipotético. Si le pregunto si sabe sobre parir bebés o sobre cómo no saber parir bebés, ¿usted qué diría? Diría que no lo sé. No sabe... No sé nada sobre no parir bebés. Asombroso. Gracias. Aún falta vomito por limpiar. Que sea una prioridad. Vuelvan pronto, mil besitos. Mua.